¡Suscríbete al canal! En este caso vamos a tener un userData, esto lo vamos a explicar ahora. Primero voy a explicar las variables, porque son las cosas que podéis llegar a cambiar súper rápido. Entonces lo primero será eso, ¿cuáles serán las variables que tenemos que hacer aquí? Tenéis que acostumbraros mucho a intentar utilizar el máximo número de variables posibles que sean útiles para vosotros. Entonces en mi caso van a ser estas variables que vais a ver aquí. La primera variable va a ser dónde está mi clave SSH. Entonces la clave SSH que tengo yo aquí definida, aquí tendríais que cambiarlo por la localización, por la ruta, a donde esté esa clave SSH. Luego le voy a definir un nombre del proyecto, que esto siempre está bien. Porque así todos aquellos recursos que dependen de un determinado proyecto dentro de la consola de WS los vamos a localizar de una manera más sencilla. Hablada de hacer temas de ese estilo. Ahora veréis cómo lo utilizo. Aquí una opción, un tip, ¿verdad? Siempre que creen algo, utilicen los tags que se creen cada recurso de Amazon. Amazon incluso, mismo lo dice, tenemos posibilidad de crear hasta 50 tags por recurso, ¿verdad? Y se puede utilizar para muchas cosas. Incluso para sacar cuentas, si tienes proyecto A, de cuánto te está gastando el proyecto A o el equipo A y el equipo B. Muy interesante. En este caso lo que definimos es la variable. Y luego esta variable la podemos utilizar en los nombres de los recursos o en las tags de los recursos. Exactamente. Lo siguiente que definimos es la región, que está bien, en vez de tenerlo metido dentro del fichero de Terraform, definir una variable donde quieras utilizar esto. Luego, en este caso, tengo definida una availability zone. Si recordáis de lo que nosotros vimos en su momento con el tema de las regiones y zonas de WS, ya sabéis que una región sería como un data center, por decirlo de alguna manera, replicado. Y cada una de las zonas sería cada una de esas réplicas de ese data center. Pero claro, esto no es por defecto. No es que tú das de alta a una máquina en una región y ya automáticamente se autorreplica en el resto de las zonas, sino que esto es algo que tienes que hacer tú. Tienes que pasar por caja cada vez. Eso es. Tienes que pasar por caja. Entonces, no, ya no solamente por el hecho de pasar por caja, porque si a mí me permitieran dar de alta a una máquina de manera replicada en las tres zonas de una región, casi que me parecería guay, aunque el coste fuera alto, porque los data centers se queman. De eso vamos a hablar después. Entonces, en este caso lo que tenemos es esto, ¿no? Una de las zonas, pues en este caso es la zona 3A, ¿no? Hay 3A, 3B y 3D, que serían las tres zonas que están dentro de Paris, ¿vale? Lo siguiente que definamos es, pues como ya hicimos antes, ¿no? ¿Cuál es la VPC? Que esto ya lo hemos comentado antes. Te vas a la parte de la consola de WS, al VPC, y miras cuál es tu VPC por defecto y lo podrías llegar a meter aquí. Y luego, pues eso, el tipo de instancia que quieres utilizar. Esto es súper habitual. O sea, el tipo de instancia, la zona donde lo quieres colocar, la región donde lo quieres colocar y el nombre del proyecto. Esto yo creo que sería lo mínimo, mínimo, mínimo que yo daría cuando doy de alta a una determinada máquina en AWS, ¿no? Porque esto es, o sea, porque luego está guay, pero luego coges estos datos, los cambias y das de alta a una máquina donde tú quieras. O sea, que esto está perfecto, ¿no? Vale. El fichero que tenemos aquí, voy a reducir esto, este Versions, es lo mismo, ¿no? Como tuve que actualizar los ejemplos de Terraform 0.12 a Terraform 0.13, crea este fichero. No os asustéis, simplemente lo que te dice es que tienen que existir esos proveedores y que la versión de Terraform tiene que ser superior a 0.13 para que este ejemplo funcione. Hay algunos cambios mínimos, pero si utilizáis algún plugin de estos de los de editor, no vais a tener ningún problema a la hora de hacerlo, ¿vale? Entonces empezamos a definir las cosas, ¿no? Os lo repito lo de siempre. Copiáis el fichero tfbars.example y creáis vuestro fichero terraform.tfbars. ¿Vale? Y este fichero terraform.tfbars es el que se va a usar para coger todas esas variables. Yo en mi caso, pues, es lo mismo. Yo aquí tengo, pues, lo único que he tenido que modificar en este caso es cuál es mi clave SSH y cuál es mi WPC por defecto donde quiero dar de alta las cosas. Y ya está. Eso es todo lo que he tenido que tocar de este fichero, ¿vale? Y luego entramos al fichero, ¿vale? Entonces, claro, el fichero ASI parece más complejo, pero ya veréis que luego es súper sencillo, ¿vale? Entonces, lo que vamos a intentar hacer es dar de alta un servidor web, ¿vale? Dentro de AWS y que ese servidor web nos permita de alguna manera luego poder acceder a él vía web, ¿no? Para poder hacer lo que necesitemos, ¿vale? Entonces, lo de siempre. El proveedor AWS, seleccionamos la región. Claro, en este caso, en vez de utilizar el nombre de la región, estoy accediendo a la variable, ¿correcto? Entonces, repito, siempre muy buena práctica que todo aquello que sean variables, meterlo en variables. Lo siguiente. Esto es exactamente igual que lo anterior, que es la selección de la última versión de Ubuntu Server y ya está, ¿vale? Seguimos. El Keeper, nada que decir, salvo por esto, si os dais cuenta, que es que nosotros lo que queremos hacer es que en el Keeper, ¿vale? Claro, no siempre vamos a dar de alta nuestra clave a un solo nombre. Bueno, podríamos darlo de alta una vez y luego reutilizarlo utilizando data, ¿no? Podría ser un ejemplo. Pero en nuestro caso, está guay que para cada proyecto que nosotros vayamos a desplegar, tenga su propia clave, ¿vale? Entonces, a nivel de seguridad sería lo ideal. Es decir, que cada proyecto tuviese su propia clave. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Es que cuando damos de alta... Una pregunta, David, aquí. Para cada proyecto su propia clave. ¿Hay personas que lo hacen? O sea, en la práctica del día a día. Sí. Sí, ok. Nosotros lo hacemos, sí. Ok. O sea, nosotros, cada despliegue que nosotros hacemos, lo desplegamos con una clave distinta. Ok. Entonces, nos aseguramos, o sea, por temas de seguridad. Entonces, tú te aseguras de que si alguien captura una clave, una clave SSH, solamente estaría comprometido ese proyecto, no toda la infraestructura. Ok, excelente. ¿Sabes? O sea, que tú, por ejemplo, cuando das de alta... O sea, tú imagínate que tú y yo empezamos a currar juntos, ¿no? Y tú tienes 80 proyectos dados de alta. Vale, tendrías dos opciones. O das de alta mi clave en ese proyecto concreto, podría ser una opción, ¿vale? O bien me das acceso a esa clave de ese proyecto. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, claro. Yo daría por la opción A, de darte, colocar tu clave pública en ese proyecto. Pero es más trabajo. Es más trabajo, claro. Sería más trabajo. A ver, yo en concreto creo que está bien que se despliegue una por proyecto. Si quieres hacer una por proyecto o por persona, sería lo ideal. Vale. Pero que al menos... A ver, esto está puesto más, por ejemplo, para que veas que se pueden utilizar variables dentro de los nombres de los recursos que nosotros damos de alta. Pues, si ya meto un paréntesis que no tiene nada que ver contra AWS, es la pregunta que se me acaba de ocurrir, ¿verdad? O sea, pero sí, eras tú. Eso es. Entonces, está guay que todos aquellos recursos que tú des de alta vayan asignados al nombre del proyecto. Entonces, si recordáis, dentro de las variables habíamos definido un project name, ¿no? Sería un nombre del proyecto en sí. Entonces, en este caso, siempre está guay utilizar esta variable para que luego todos aquellos recursos que tienen que ver con ese proyecto, pues, estén asociados. Entonces, en este caso, yo lo que le digo es que el propio key name, es decir, el nombre de la clave que yo le tengo asociado, va asociado a ese proyecto concreto. Entonces, en este caso sería, pues eso, $, ya ves, ¿no? $.project name, que es el nombre de la variable, ¿sí? Guión de deployer key. Entonces, esto está guay porque cuando lo vas a dar de alta, ¿vale? Cuando lo vas a dar de alta, claro, no se pega con otra clave que tuviese el mismo nombre, ¿no? Sí. Por decirlo de alguna manera. Entonces, como das de alta una clave mínima por proyecto, pues lo tienes definido ya. Entonces, no te tienes por qué preocupar por eso, ¿no? Entonces, en este caso, puedes dar de alta todos los proyectos que quieras que nunca se van a pegar las claves de uno con otro, ¿no? Cuando lo des de alta. Vale. Luego lo de siempre, pues eso, el public key, haciendo referencia a este caso a la variable. Vale. Como esto ya lo hemos explicado, no nos tenemos por qué preocupar. Vale. En este caso, lo que queremos hacer, aparte del security group, ¿no? Que lo vamos a definir ahora, es que queremos asignarle un volumen, ¿vale? En este caso, vamos a asignarle un volumen con EBS. EBS es el Elastic Block Service, ¿no? Si no recuerdo mal. Storage. Elastic Block Storage. Block Storage. Vale. Entonces, lo que vamos a intentar hacer a efectos prácticos es dar de alta lo que es un, como un volumen, como un disco. Entonces, es un volumen de bloques. Entonces, es la diferencia con EFS, que es lo que vimos con Anthony la última vez, es que EFS es como un servicio en EFS en remoto, ¿no? Donde tú no tienes por qué definir nada, simplemente lo cuelgas, lo usas y ya está, ¿no? Está guay porque no te tienes por qué preocupar de los tamaños, ¿no? Pero claro, el problema que tiene esa aproximación, ¿verdad, Anthony? Es que cuesta un dinero, ¿no? Sí, bastante. Cuesta un dinero, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer para hacer eso es, pues eso, esto es como coger un disco de cabina. Entonces, cogemos un disco de cabina y le ponemos los datos típicos, ¿no? Le decimos la zona donde queremos que esté ese disco de cabina, ¿vale? Le decimos también cuál es el tamaño en gigas que yo quiero para ese disco. En este caso, le he puesto 4. Le ponéis el tipo muy importante, ¿vale? Que le pongáis el tipo. Ya sabéis que GP3 es mucho más barato y es mucho más rápido y las IOPS son mucho mejores que GP2. Si estáis viendo esto dentro de 7 años, seguramente esté GP7. O que te vas a ver. ¿Vale? Intentar aquí siempre poner la última versión que tengáis definido, ¿vale? Entonces, si queremos que esté encriptado o no, podemos llegar a definirlo. Y luego los tags que os definía también antes Antoni, ¿no? Una pequeña pregunta. Una pequeña esta pregunta. En el ejemplo exterior vimos que tu máquina tenía un disco duro, lógicamente. ¿Por qué tenemos que crear un nuevo volumen? Un nuevo volumen. Sí. Claro. La parte interesante de crear el volumen es de que luego ese volumen puedas... Por ejemplo, si tú destruyes la máquina no se pierden los datos, por ejemplo, ¿no? Sino que quedan colocados en algún sitio más seguro, vamos a decir, ¿no? Pues imagínate que tú, por ejemplo, has recreado la máquina, pues no pierdes todos los datos que tiene esa máquina. Solamente perderías los datos del sistema operativo, pero no de los datos que tú tienes definidos. Entonces, es muy importante que todo aquello que sea importante para poder gestionar, que tú no estés gestionando dentro de los scripts, estén colocados dentro de volúmenes. Y luego tienes la ventaja también de que los volúmenes puedes hacer snapshot. Es decir, puedes hacer como una copia en caliente de los datos que tienes en ese momento, por si la jodes. A la hora de manejar una actualización o algo lo que sea, ¿no? Pues puedas volver al punto anterior donde estaba ese volumen y recuperar esos datos. Entonces, esto tenéis que verlo como las típicas particiones de disco que tú normalmente haces dentro de tu sistema y dónde las colocas y cuánto tamaño necesitas. Pues es lo mismo desde la parte de infraestructura. Tú defines cuáles son los volúmenes que necesitas para tu sistema y a partir de ahí, pues lo que vas a hacer es dar de alta todos los recursos que necesitas. Ok, excelente. En ese caso, FS, no tienes el problema de tener que seleccionar el tamaño de manera previa. Como aprendimos, tenemos ¿cuánto? 8 peta exabytes. 8 exabytes igual es un tamaño como demasiado, ¿no? Pues si tú, por ejemplo, vas a dar de alta un servidor web, ¿sabes? Pues 4 gigas puede estar bien. Aquí podrías colocar 30 y tendrías casi como lo que te ofrece un hosting, ¿no? Sí, claro. O sea, que en ese caso tú aquí definirías cuál es el tamaño, ¿no? Vale, a partir de aquí definiríamos los security group, ¿no? Pues al igual que necesitamos el que nos permita SSH, necesitamos también el que nos permita HTTP, porque nosotros lo que queríamos hacer es dar de alta un servidor web, ¿no? Entonces en este caso, dentro de este servidor web, lo que vamos a hacer es eso, ¿no? Exactamente lo mismo. En este caso le vamos a hacer que, por ejemplo, también por simplicidad, ¿eh? Vamos a abrir solamente el puerto 80. Podríamos abrir el puerto 80 y el puerto 443 perfectamente en otro security group, ¿no? Pero por lo demás es exactamente lo mismo que hicimos antes. Tema importante. La EIP, ¿vale? Esto es la Elastic IP. Esto lo que nos va a permitir en un determinado momento es poder decirle que yo quiero asociarle un EIP estática, ¿vale? A esa máquina que yo quiero dar de alta, ¿vale? Esto ya lo estuvimos viendo en el anterior informe de nube práctico, donde las Elastic IP eran por región, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí. Vale, entonces tú das de alta eso. Entonces lo que vas a hacer luego es asociarlo a la instancia. Entonces lo voy a colocar después de la instancia para explicarlo después, ¿vale? Ok. Y aquí lo que vamos a definir es lo que nosotros queremos ejecutar dentro de la máquina cuando se cree, ¿vale? Esto es el Userdata, ¿vale? Userdata va a ser un script que yo puedo llegar a ejecutar dentro de nuestra máquina que nos va a permitir en un determinado momento poder decidir qué es lo que queremos que se instale, se ejecute, se compile o se coloque, ¿no? Aquí podemos decirle, pues, instálame servidor web, instálame docker, instálame ansible, ¿no? Y que luego tengamos un playbook de ansible que se descargue y que se ejecute para hacer lo que necesitemos y tal, ¿no? Donde aquí teníamos una limitación, si no recordamos mal, de unos, que eran 16K de tamaño. Sí, 16K de tamaño. Vale. Vale. Da más o menos, si no me equivoco, son como, calcula más o menos como unas 120 líneas de código normal, por decirlo así. Vale, en nuestro caso es este Userdata, ¿vale? ¿Qué va a hacer este Userdata? Bueno, pues, hacer el montaje de volúmenes y cosas de ese estilo. Esto os lo enseño más tarde, ¿vale? Simplemente quedaos con el toque de que este Userdata esté lo que tú quieres llegar a ejecutar. Os lo enseño un poquito por encima, pues, simplemente para decir, oye, pues, mira, quiero hacer esto, que es un script. En nuestro caso, lo que vamos a intentar hacer es instalar un servidor web y colocar una página web disponible. Veamos, esto os lo explico más tarde porque, como tira un volumen y lo que queremos hacer es montar el volumen, pues, os lo explico un poco más tarde, ¿vale? A partir de aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues, dar de alta nuestro recurso. ¿Cómo vamos a dar de alta el recurso? Pues, exactamente igual. Aquí le especificamos, por ejemplo, cuál es el AMI, ¿no? Que es, queremos una Ubuntu Server 20.04. Claro, yo aquí le he colocado también la Aviability Zone, es decir, en qué zona queremos, porque a lo mejor queremos que sean tres servidores, por ejemplo, ¿vale? Pues, como vimos en el anterior caso, y que cada uno vaya a una zona. Bueno, pues, aquí es donde tú puedes definir en qué zona quieres que esté disponible ese servidor concreto, ¿vale? Luego, el tipo de instancia, otra vez, ¿no? En este caso, otra vez, lo definimos con la variable. Yo aquí le he puesto t3.micro, pero vosotros le ponéis lo que os apetezca. Ahora, le asignamos otra vez los security groups, en este caso, el allow.ssh y el allow.http, porque si no, va a ser que vía web, pues, no vamos a poder entrar, ¿vale? Y luego, aquí es donde le vamos a definir esto, ¿no? El user data, ¿no? Que es lo que os he definido antes, que es el skip que tú quieres llegar a ejecutar cuando se lance la aplicación. Y si os dais cuenta, utilizamos este template file, ¿no? Este template file user data, y le pongo un rendered. Porque lo que tiene que hacer es renderizar el contenido de esta plantilla, ¿vale? Acto seguido, lo que le digo también es otra vez, ¿no? Pues que utilice la clave que yo tengo definida con anterioridad y le meto el tag. Y otra vez, muy importante, dentro del tag, meterle el nombre del proyecto al cual pertenece, para luego que desde Course Explorer podamos filtrar, ¿no? Y decir, pues, eso, cuáles son los recursos que están asociados, ¿vale? Hasta aquí yo creo que se entiende más o menos bien, ¿no, Anthony? Sí, perfecto. Vale, lo siguiente. La Elastic IP, ¿vale? Definimos una Elastic IP, le pongo en este nombre EIP, ¿vale? Y, claro, yo le tengo que asociar a qué instancia quiero asociarla. Entonces, claro, yo lo que le digo aquí es que quiero asociar esta Elastic IP a este servidor web que he definido yo aquí, ¿no? Entonces, lo que nos va a permitir es que, independientemente de las veces que reiniciemos la máquina o recreemos la máquina, siempre va a disponer de la misma IP pública, ¿no? Una Elastic IP. Una pequeña acotación aquí. No solo cuando nosotros reinicimos la máquina. Pasa muy, es muy poco probable que pase, pero pase. Puede ser que Amazon te reinicie la máquina, ¿verdad? Por X o Y cosa. Para eso, por lo general, recibes un email y te dicen en qué día la van a reiniciar, ¿verdad? Y, en ese caso, si no tienes una Elastic IP, te cambiaría la IP, que también después tendrías que ser un update de tu récord DNS. Por eso se utiliza también una de las cosas, porque utilizas una Elastic IP. Eso es. Y luego, bueno, pues eso, lo metemos dentro de la VPC y, en este caso, lo que se le indica es, pues eso, otra vez, ¿no? Otro tag para asociarlo también al proyecto, porque la Elastic IP también tiene coste, ¿vale? Y luego lo que le vamos a decir es que queremos asociar ese volumen que habíamos definido con anterioridad, ¿vale? Con AWS Volume Attachment, ¿no? Entonces, el volumen que yo había definido antes, que era el AWS Volume de 4 GB que he definido con anterioridad, quiero asociarlo a esta instancia. Aquí pone un Debate Name. Ni puto caso. Porque no le va a poner este nombre, ¿vale? Entonces, es obligatorio y es requerido, pero se lo pasa por el fordor. Luego veréis por qué. ¿Vale? Y luego, bueno, pues en este caso tenemos unas cuantas salidas, pues eso, cuál es la Elastic IP, ¿vale? Cuál es la IP de la instancia, cuál es la Elastic IP, cuál sería el comando SSH que tendríamos que utilizar para entrar. Y otra vez, ¿no? Cogemos, en este caso, de la Elastic IP que hemos definido con anterioridad. Y cuál sería la dirección URL que teóricamente habíamos definido. Entonces, vamos a explicar ahora el UserData, ¿vale? Entonces, en este caso, en el UserData, tal como está definido, lo que tenemos es... Yo este comando, yo lo suelo poner más o menos de manera más habitual, como para que me vaya comentando más o menos... Y me haga como un log, ¿no? Lo que intento decir es el set-x para que me vaya comentando cada uno de los comandos. ¿Vale? Y lo que hago es ejecutar esto, ¿vale? Esto lo que me va a hacer es que en el fichero barra barra log barra user data guión punto log, va a loggear todo lo que haga este script que estamos haciendo aquí, ¿vale? Entonces, esto está guay porque tenemos que ser conscientes que una cosa es que se lance la máquina y otra cosa es que se haya terminado de ejecutar este script, que son dos cosas bien distintas, ¿vale? Entonces, imaginaos que aquí, por ejemplo, vosotros ponéis que tiene que instalar chorro cientos millones de paquetes, ¿vale? Y que tiene que hacer no sé cuántas configuraciones y que luego se tiene que hacer bajarse el repositorio JIT y meterlo en un sitio y tal, claro. Todo eso conlleva un tiempo, ¿vale? Entonces, ese tiempo que viene ahí definido, no se sabe cuándo va a terminar de ejecutarse. ¿Cómo puede saber cómo se está terminando de ejecutar? Pues yo lo que hago normalmente es que hago un tail menos f del barra 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 log user data log y voy viendo según se va ejecutando, que es lo que me permite saber cómo va esa máquina a la hora de realizar ese despliegue. Y así sé, pues si le falta mucho o le falta poco para que esté disponible o no esté disponible, ¿vale? Esto, si nosotros estamos ejecutando Ansible, pues podríamos ver las tareas de Ansible según se van ejecutando en ese caso, ¿vale? ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Pues muy sencillo, ¿no? Ah, un apt de UDAT e instala un servidor de Nix. ¿Os dais cuenta que esto podría ser cualquier guía que encontréis en cualquier sitio? ¿Cómo se instala en Ubuntu 20.04? No sé qué. Pues dirías, ah, pues mira, tienes que ejecutar estos comandos. Pues esto es lo que tú tendrías que meter aquí, ¿no? Entonces, en este caso, lo que va a hacer es meter Nix. Muy importante que siempre que ejecutamos scripts de manera desatendido, tenemos que meterle aquellas opciones que no nos pidan que nosotros metamos nada por teclado, ¿no? Entonces, cuando yo estoy haciendo este "-i", lo que le estoy diciendo es que no me pregunte si quiero instalar el Nix. No, 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 es que quiero que se instale y que quiero que se ejecute, ¿vale? Vale, acto seguido está la creación del sistema de ficheros. Si os dais cuenta, aquí aparece un barra de barra NVMe1N1, ¿vale? Este es el nombre del dispositivo por defecto que se crea cuando añades el volumen, ¿vale? ¿Os dais cuenta que antes, en lo que os dije, sí, 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 que se llama no sé qué, una polla, claro. En este caso, si os dais cuenta que tendría que ponerle este nombre, este barra D, barra SDH o lo que fuera, ¿no? Pero no lo hace. Yo creo que el cambio a GP3, creo que es lo que está cambiando todo esto, ¿vale? Sino que él automáticamente detecta que le tiene que meter ese nombre, ¿vale? Y a partir de aquí, pues empieza a funcionar con lo que sea. Entonces, en este caso creo que el nombre que yo le pongo no es compatible y entonces por lo tanto no lo usa y por lo tanto le coloca un nombre por defecto o algo así tiene que ser. Pero bueno, él lo que hace es que tiene un dispositivo, que en este caso es NVMe1N1, porque el 0N1 sería el disco principal, entonces lo que hago es en este caso formatearlo con XFS, ¿vale? Lo que hago es crear el directorio donde quiero montar ese volumen y lo que hago es que lo monto. Entonces le digo que el dispositivo, barra D, barra NVMe1N1 lo quiero montar aquí y luego lo que hago con esta línea es asegurarme que si se reinicia la máquina, eso sigue aplicado otra vez. O sea que no tenemos ningún problema con ello. ¿Qué hago a partir de aquí? Pues me cargo el contenido de HTML, creo dentro del directorio de montaje el HTML y hago un enlace. Entonces si alguien hace referencia a barra 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 3w barra HTML que es el directorio por defecto donde en el caso de Ubuntu se monta lo que es el NINX para empezar a servir lo que serían las páginas web, lo que hago es crear un fichero muy tonto de HTML y lo meto dentro de esa carpeta del barra barra 3w barra HTML y lo que hago es cambiarle los permisos. Entonces le digo que el usuario de ese fichero es 3w data, grupo 3w data y le cambio los permisos de a 755. A ver, si os dais cuenta aquí podéis meter cualquier cosa prácticamente. Bueno, pues continuamos. Entonces lo único que tendríamos que hacer aquí sería probar a ver si funciona todo de manera correcta. Entonces vamos a probar con el terraform init. Vale, parece que está todo bien, se ha descargado todo. Terraform plan y aquí lo que tendría que decirnos es todo lo que se supone que tiene que dar de alta, que serían 7 elementos a dar de alta, el volume attachment, el security group allow de SSH, el security group allow de HTTP, la public key que queríamos desplegar, esto sería, pues por lo que parece, es la máquina virtual, el ob doble instante, la EIP para tener acceso remoto si reiniciamos la máquina y por supuesto el volumen donde se supone que iría la web. Entonces tiene todo bastante buena pinta. Entonces sería terraform apply menos menos auto menos aprove. Ahí a lo duro, Anthony. A lo duro. Y a ver qué es lo que hace, ¿no? Te encanta hacerlo a lo duro sin que te pregunte. Bueno, pero ya lo he consultado antes, ¿no? Tampoco pasa nada. Bueno, parece que el volumen lo acaba de crear, 11 segundos. En 12 segundos se ha creado de la instancia. Vale, a partir de aquí habrá creado la EIP y ahora, bueno, pues está creando lo que es el attachment y a ver qué es lo que tarda. No sé, parece que de momento tiene bastante buena pinta. Y bueno, pues aquí lo tenemos puesto. Vamos a intentar entrar. Perfecto. Copypasteamos esto. Le decimos que aprobamos esto. Tiene buena pinta. Bueno, pues hemos entrado, Anthony. Está entrando perfecto. Vale, ahora lo que vamos a intentar hacer es el cat barra barra log barra user data. Bueno, vamos a hacer un tile, por si acaso. El menos f. Siempre tarda un poquito más. Bueno, ya lo tiene hecho. Ya lo tiene hecho. ¿Funciona ahorita la web? Pues vamos a probar a ver si funciona bien. A ver, vamos a salirnos de aquí. Exit. Y lo que tendríamos que tener por aquí sería la dirección IP. ¿Vale? Vale, vamos a copiar la dirección, a ver si funciona bien o no. Nos la traemos. Y esto parece que está funcionando. Perfecto. O sea, estamos teniendo todo lo que teníamos que esperar. Ahora tenemos que resolver el tema de los certificados, ¿verdad, Anthony? Sí, claro. Pero para eso hay soluciones. Y para eso podemos centrarnos en, automático, podemos centrarnos en un episodio para eso. Porque es bastante el tema. Da bastante tela que cortar. Depende de cómo lo quieras hacer. Y cosas lo hagas y todo esto. Eso es. Pero bueno, parece que está funcionando y tal. Ahora hacer el paso contrario, ¿no? Que sería aquí abajo. Dime, perdona. Antes, espera. Dale, reinicia la máquina a ver si la IP es la misma. Ah, bueno. De todas maneras, no lo hemos visto desde F2. Entonces, si refresco aquí, tenemos una instancia con una Elastic IP. ¿Vale? Que esta sería la instancia que nosotros tenemos aquí colocado, ¿vale? Pues bueno, pues vamos a ver. Vale, sería reiniciar la instancia. ¿Vale? Y a ver qué es lo que hace. Claro, en los pasos anteriores sin la Elastic IP no lo hicimos. En los pasos anteriores lo que iban a recibir era una nueva IP, ¿verdad? Sí, eso es. Eso nos tiene que regalar un poco de confianza y creernos, ¿verdad? Nuestra audiencia. Pero sí, la idea de la Elastic IP es sencillamente que no pierdas la IP cada vez que reinices la máquina. O incluso cada vez que pares la máquina. Hay que tomar en cuenta que si paras la máquina y sigues con la Elastic IP puesta, ¿verdad? Vas pagando, pagas un par de centavos por día por la Elastic, que al final del mes son 5 euros, ¿verdad? Hay que tomarlo en cuenta, pero es bastante práctico. Bueno, esto de momento tiene bastante buena pinta. Vamos a mirar a ver si refresca. Y esto sigue funcionando, Anthony. Ah, perfecto. O sea, que la Elastic IP está funcionando y está todo funcionando de manera correcta, ¿no? Excelente. Vale, pues entonces con esto terminaríamos la parte del segundo ejemplo. Vamos a dar de baja esto, que no queremos pagar de más, ¿verdad? No. Destroy. Destroy. Auto-aprube y que lo vaya dando de baja tranquilamente, ¿vale?